Bueno, continuemos con la situación de David y su gran pecado. Habíamos mencionado que David estaba envejeciendo. Primer libro de los reyes, capítulo 1. David envejecía a Donai, a su cuarto hijo, quien tuvo David en Jebrón, hijo de David y Hagit. Se proclamó por el mismo rey. Y al hacerlo, el profeta Natán va a hablar con Bathsheba. Le dice, oye, ¿sabes que a Donai se ha proclamado rey por él mismo? Vamos a hacer esta cosa. Vas a entrar a rey Salomón y le vas a decir, o sea, ¿qué no tú me juraste que Salomón iba a ser sobre el trono? Entonces, si me juraste que Salomón iba a ser sobre el trono, ¿por qué a Donai está reinando en Israel? Y el profeta Natán le dice después, en lo que tú haces eso, yo voy a entrar un poco después que tú lo hagas. Y voy a confirmar lo que tú estás diciendo. Y así lo hacen. Entra Bathsheba y le dice, y en lo que le está diciendo las cosas, entra el profeta Natán. Y dice, ¿sabes tú que a Donai está reinando en tu lugar? Y lo que sucede es que David dice, mientras ya viva, en otras palabras, David jura que esto haré hoy. Es decir, aclarar la situación y poner a Salomón sobre rey en su lugar, sobre su trono. Y ahora, para entender qué está sucediendo con más exactitud, porque habíamos mencionado, tenemos que recordar que mencionamos que no hay ninguna escritura, donde específicamente, Rey David le dice a Bathsheba, oh, yo te juro que voy a poner a tu hijo Salomón sobre el trono. Sí hay otras referencias en donde David habla de un Salomón, pero en realidad, en esas otras escrituras, lo que está sucediendo es que David está ejerciendo su habilidad de ser profeta, porque David no solamente era rey, pero era profeta también. Y cuando escuchamos que David habla de un hijo, Salomón, habla de Cristo. Por un lado, en el sentido carnal, habla de Meñelic, el primero. Y en el sentido espiritual, habla de Cristo Jesús. Y esa es otra cosa que es muy necesario entender. Y muchos, aquí es donde les va a fallar, pues, o sea, no creo que muchos sean capaces de recibirlo, no porque no puedan, o porque no tengan la inteligencia, o porque uno sabe más, no. No, sino porque uno tiene que realmente recibir la verdad y tener que reajustar todo lo que le han dicho, desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y darse cuenta que, pues, no todo es verdad. Veamos aquí, tal vez nos vamos a desviar a hablar un poco acerca de eso y por qué es tan importante que Meñelic sea recibido para que Jesús Cristo reciba su trono. Dios le dijo a David que no faltaría un hombre que sentara sobre su trono mientras su línea de su linaje, con esa autoridad, mientras sea fiel y verdadero a su mandamiento. Ahora, el único que es fiel y verdadero a su mandamiento aquí va a ser ya, Rastafari, o sea, va a ser Dios, va a ser Jesús Cristo y va a ser su majestad imperial. Y por causa de lo que sucede en Israel, de que Salomón empieza a adorar ídolos, empieza a adorar otros dioses. Por esta razón, el arca, junto con la gloria, se tiene que por ley apartar de Israel, de Jerusalén, disculpen, y se va a Etiopía. Y si no aceptamos esto, no hay un trono que entregar a Jesucristo. Muchos dicen, oh sí, Jesucristo es el rey, es el rey, es el rey. Es el rey de los judíos, se podría decir. Pero ¿quién lo coronó? Los romanos. ¿Es un rey romano? Pues vemos que, en una forma, pues sí, porque los romanos reinan, el Vaticano y todo de esa naturaleza, todo de esa naturaleza, pues en un sentido, pero ¿qué vemos? ¿Qué son las reflexiones de ese gobierno? Corruptas. Y vemos el mal que ha producido. Entonces no es el reino de Jesucristo en la tierra. No lo es. Y quien diga que sí lo es, es un falso. La vida es un testigo viviente de que es falsa esa idea de que el imperio romano es el reino de Jesucristo sobre la tierra. Lejos de eso. Entonces, si no es ese, ¿dónde está su trono? ¿Dónde está su reino? ¿Cómo Jesús Cristo va a recibir un imperio si no hay uno para Él? Vean que después de las cautividades o después de esclavitud o ser cautivos, Israel, que fueron llevados a Babilonia, ya no existía un trono. ¿Dónde está el trono? ¿A qué trono? ¿Sobre cuál mano derecha se va a sentar Jesús Cristo? La gente realmente se tiene que poner a pensar estas cosas. La promesa fue que no faltaría un hombre que sentara sobre el trono de Rey David. Y esto es verdad si incluyes la mitad de la historia que el mundo jamás te va a decir. que ese trono fue ocultado en Etiopía por Dios, por ya, para alejarlo de las malditas curiosidades del mundo y su maldad. Así es que vemos como en el principio lo guardó muy alto en las montañas, en un jardín, en el techo de África, preservado, cuidado para que no fuera interrumpido por las maldiciones del resto de la tierra. Así como cuando tienen unas personas, unos jardines que son elevados así con cajas de madera y para que estén sobre la tierra, pues sobre, por ejemplo, si hay cemento, unas cajas que están alzadas, llenas de tierra y entonces el jardinero allí tiene sus plantas. Es lo mismo. Dios alzó un jardín protegido por las montañas para asegurarse que Él no fuera un mentiroso porque si este trono, como lo dice el mundo, no es en Etiopía, pues no es en ningún otro lado, no hay otro, no hay un espacio en el mundo, no hay un rincón en esta tierra que no sea descubierto. Y entonces si no aceptamos que en Etiopía fue el trono del Rey David, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Y si no hay trono, no hay nada que darle a Jesús Cristo. Y eso no es así. El trono fue establecido en Etiopía y su majestad imperial se lo ha entregado a Jesús Cristo en su reino mesiánico. El reino mesiánico es igual al reino de Dios sobre la tierra o el reino de los cielos sobre la tierra, cual debe ser un trono real, un imperio viviente, o sea, en carne y hueso. Algo de que contemplar y es necesario recibir porque si no, estamos diciendo que Dios es un mentiroso y pues sabemos que no lo es. Su palabra se ha cumplido al pie de la letra y ninguna letra pasará, dice Jesús Cristo, si no estoy equivocado. Siendo que nos habíamos, que nos hemos desviado, sin embargo, es de gran significancia esa plática. Olvidamos cómo llegamos a esto. David, era un profeta. David, cuando hablaba de Salomón, él hablaba de la sabiduría, hablaba de de Jesús Cristo. Es cierto que a través de Salomón, Jesús Cristo nace, pero no a través de Salomón, sino a través de María. Y pues, por esta razón no podemos decir que es hijo de David, porque no es simiente de hombre. Y damos gracias al más alto porque por más fácil que se escuche eso, no lo habíamos reconocido hasta este momento. Por eso es que en el Kebran Egesht se habla de que David hablaba de David. Es decir, David tuvo un hijo llamado Salomón, Salomón tuvo un hijo llamado David. David tuvo una esposa o tuvo una mujer llamada Bathsheba con quien tuvieron Salomón y Salomón tuvo una mujer llamada Maqueda, la reina de Sheba, con quien tuvo un hijo David. David el profeta, el rey, el que acabó con Goliath en el libro de Samuel. Este David cuando hablaba de Salomón, su hijo, que iba a ser hijo de Dios, hablaba de Cristo Jesús. Y cuando se trata de su simiente, hijo de David, es Meñelic el primero de donde de donde es el mismo linaje de Jaili Selassie primero, raíz de David. Hay una gran diferencia. Jesús Cristo no fue nacido de la simiente de Salomón ni de David. No es hijo de David. Es hijo de Dios. Jaili Selassie primero es de David. y vamos a entrar un poco más de detalles acerca de estas cosas. Pero por lo pronto vamos a pausar y vamos a continuar en otra presentación con el tema original acerca del gran pecado de David. Pero yo digo de una vez que Salomón tuvo un más grande pecado. aunque no se no platican de él en las escrituras. El Kebra Negex dice algo muy interesante. Dice que que muchos sabían que Salomón no era el Cristo. Pero que los judíos creían que Salomón era el Hijo de Dios creían que Salomón era el Cristo Jesús. Ahora el Kebra Negex igual dice que muchos sabían pero precisamente Elijah y Elisha y que cuando escribieron los libros no atribuyeron el más grande pecado a Salomón sino a David para que los y los llaman los tontos judíos fueran fueran una burla. Y es interesante verdad pero pero se dice en el Kebra Negex que esto fue hecho para que para que fuera como una burla a estos quienes son enemigos de Cristo Jesús en espíritu y en verdad los judíos el judaísmo porque el judaísmo no ha recibido a Cristo Jesús porque si lo reciben aunque reciban la falsa imagen o lo que sea hay un cambio y ya vemos que al menos se diría algo por el sentido de judeo cristianismo pero la religión judaísmo es enemigo de Cristo Jesús Elijah y Elisha sabían que Salomón no era el hijo del que hablaba David y atribuyeron un gran pecado a David en las escrituras pero el más grande pecado fue de Salomón ahora no es decir que ya no perdonó a Salomón si lo perdonó pero como un ladrón en la noche su casa había sido robada y esto no lo incluyen para que fueran una burla los judíos y no se llamaran judíos o sea hay más que hablar de eso es muy interesante de hecho que iba a decir de hecho en el libro de Kebran Egesht allí se platica de qué sucedió con Salomón porque cuando Salomón se dio cuenta que se llevaron el arca fue tras ellos y fue a buscarlos con el intento de aniquilar a su hijo y a los hijos de Israel que envió con él pero como no pudo encontrarlos regresó y pues llegaron a un de acuerdo él y los elders o los ancianos de de Jerusalén que iban a guardar esto un secreto y de esto habla Kebran Egesht se va en detalle ahora se le aparece el ángel del señor a Salomón y le explica todo le dice o sea no tienes que estar tan tan triste de todos modos tu linaje va a ser guardado va a ser preservado y eventualmente nacerá el el Cristo no de ti pero pero tú estás en el linaje de la mujer o sea le dice pues le da comodidad en el corazón y Salomón se arrepiente y empieza a dar profecía pero de todos modos el hecho de que el error de Salomón fue que empezó a a tener relaciones sexuales con otros dioses y no tenemos que imaginarnos nada eh pornográfico o sea la relación sexual es en 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 esta situación tiene que ver más con 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 estar metiéndote con Dios o con otros dioses para aquellos quienes tengan una mente infantil tenemos que aclararlo y de hecho hay mucho más que hablar acerca de la de todo esto pero con eso pausamos creo que hablamos demasiado pero pues es interesante empezar a reconocer estas cosas el quebrote da mucha luz a los sucedidos sucedidos con Salomón pero la Biblia no y no crean que este es un error o sea Dios no realmente si se olvida de nuestros pecados y no los recuerda pero pues que dice el quebranegesht gloria de reyes que es la gloria de reyes proverbios nos da la respuesta es la gloria de Dios esconder la palabra más honra o gloria quebr o sea negestat negus pero plural en el aspecto femenino gloria de reyes escudriñar la palabra no hay nada oculto que no será revelado en estos tiempos y es aquí la revelación Rastafari en Cristo